Amigos, seguidores de Medios Opsom, buenas tardes, les habla Joel Quintana, nos encontramos acá sobre la avenida de los cruces de las calles Guerrero y Otancagui, frente a la colonia Infonavillo, Cujimari, donde una persecución por pistoleros, gatilleros a sueldo, terminó aquí en los cruces de estas calles, antes mencionadas calle Guerrero y Otancagui, donde privaron de la vida al ocupante de este automóvil deportivo, es un Mustang color gris, se dice de manera extraoficial, que hay una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego al igual, en este vehículo, amigos seguidores, pues ya con esta muerte dolosa, en esta persecución que terminó con una persona muerta, pues llaman 47, 47 personas ejecutadas en este violento, muy violento mes de diciembre, Medios Opsom, amigos seguidores, informando desde el mismísimo lugar donde se genera la noticia, pues ahí están las imágenes, por lo tanto están las imágenes del carro, del vehículo deportivo, el cual venía en persecución por gatilleros a sueldo, desde la calle Flavio Borges y Otancagui, donde inició la persecución a muerte sobre los ocupantes de este vehículo, se dice de manera extraoficial, pues que venían de carro a carro, este, disparándose, y pues finalmente concluyó la persecución aquí sobre las calles, las cruces de estas calles de la avenida Guerrero, Vicente Guerrero, y la calle Otancagui, ahí está frente a un colegio muy popular, el colegio este que está aquí, un colegio educativo, y pues la violencia continúa, amigos fieles seguidores, Medios Opsom, como siempre, el lugar donde se genera la noticia, pues ya distintas corporaciones policíacas se encuentran en el lugar, acordonando el área, hay una mujer, se dice de manera extraoficial, que llegaron personas con una mujer a un centro hospitalario a que recibieran las primeras atenciones, así es que por lo tanto, amigos fieles seguidores, aquí están las imágenes del vehículo que abordaban los víctimas de esta persecución que inició allá por la calle Flavio Borges y la calle Otancagui, bien, amigos seguidores, en el interior de este vehículo, yace el cuerpo sin vida de una persona ejecutada, el ejecutado número 46, 46, 47 si no me equivoco, así es que continúa, amigos fieles seguidores, la violencia aquí en KGM, imparable, insaciable, la violencia aquí en KGM, así es que es como si estuviera un gigante dormido, se levanta y pues haciendo aquí la de las suyas, como podemos observar, autoridades, autoridades aquí en el lugar de los hechos, elementos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, cabe mencionar que aquí precisamente hace aproximadamente, miren, aquí no le voy a mostrar, miren, ahí están los casquillos percutidos, donde pues la, hay decenas, centenares de casquillos percutidos de indicios de balísticos aquí sobre la calle Otancagui, hacia el sur de la calle Guerrero, y lo que les iba a comentar, precisamente aquí, en esta esquina, precisamente en esta esquina, del lado oriente de la calle Otancagui, pues aquí dejaron dos cuerpos mutilados, dos cuerpos descuartizados, hace ya algunos meses, aquí amigos fieles seguidores, y ahora pues este escenario de la muerte, esta persecución que termina, pues con los ocupantes de, el uno de los dos, uno de dos ocupantes de este vehículo, ya ha batido sin vida, al interior de este vehículo deportivo, es un Mustang, un carro deportivo, Mustang color gris. Amigos seguidores de Medios Ops, muy buenas tardes, yo soy Joel Quintana, un privilegio transmitir para todos ustedes, mantenerlos informados, pertenecer al gran equipo humano de Medios Ops, nosotros continuamos desde el mismísimo lugar, donde se genera la noticia, calle Otancagui, Guerrero, persecución, inicia allá sobre la calle Flavio Borques y Otancagui, y finaliza aquí, sobre los cruces de estas calles, de la avenida Vicente Guerrero y Otancagui, donde finaliza el ocupante de este vehículo, ya sin signos vitales, en otras noticias nos compartían, que una de los acompañantes del chofer de este vehículo, pues se bajó, bajó del vehículo con vida, hasta el momento desconocemos el paradero de esta persona, no sabemos a qué centro hospitalario fue a dar, pero va herida. Así es, Saray Cáceres Bejarano, pues esta es la situación, mira, ahí están, decenas, más bien dicho, decenas, porque usted es muy especial, ahí están, mira, decenas, decenas de casquillos percutidos sobre la calle Otancagui, al sur de la calle Guerrero, como usted puede apreciar, amigo fiel seguidor de Medios Ops, como siempre, en el lugar donde se genera la noticia, ya vemos elementos de la Fiscalía General de Justicia en el estado, de periciales, pues levantando los casquillos percutidos, aquí, sobre la calle Otancagui, esquina con Guerrero, ahí está, el vehículo deportivo, como ustedes pueden ver, al interior de este vehículo, ya es el cuerpo sin vida de una persona ejecutada, los momentos antes se inició la persecución sobre la calle Flavio Borques y Otancagui, así es que, amigos seguidores, esta persecución duró aproximadamente unos, que serán unos, dos kilómetros aproximadamente de la, Flavio Borques, aquí a la calle, a la avenida Vicente Guerrero, donde terminó esa persecución, persecución de la muerte por gatilleros a sueldo. Así es, amigos fieles seguidores, ya vamos con el 47, 47 personas ejecutadas, en lo que va este violento, arranca este violento, violento mes de diciembre, histórico, histórico, lamentablemente, de la violencia, donde, pues, donde se han registrado más familias, muchas, numerosas familias, vestidas de luto, a través de la violencia, aquí en Cajeme. Y esto sin contar las personas que han sido levantadas, que han sido privadas de la libertad, en diferentes, en diferentes partes del municipio, en diferentes partes del Valle del Yaqui, sin contar las personas que han, han sufrido, pues, la privación ilegal de la libertad, han sido levantados a la fuerza por convoys, por gatilleros a sueldo, por sicarios. Así es que, esto está muy preocupante, la situación, desde hace mucho que la situación se salió del control de las autoridades. Medios Opson, amigos seguidores, desde el mismísimo lugar, donde se genera la noticia, pues, ahí está el automóvil, automóvil deportivo, el que traía una persecución, desde la calle Flavio Borques, desde el sur, desde el sur, donde estamos transmitiendo, desde el sur, la calle Flavio Borques, una calle al sur de la calle 200. Desde allá inició la persecución, para finalizar el trayecto, más o menos como dos kilómetros, el trayecto de la persecución, para finalizar con una persona muerta, una más lesionada. Se sabe de manera extraoficial que la lesionada es una mujer. Así es que, amigos seguidores, impresionante, imparable la situación aquí en el municipio de Cajeme. Vean nada más. Ahí están, aproximadamente se le aprecian alrededor de unos 10, a 12, a 16, 18, 20 balazos, en este, por este lado, más o menos, al parecer, aproximadamente de unos 15 a 20 balazos. Ahí están, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, aproximadamente lo que se le alcanza a ver. Más, por el otro lado, a detener también. Así es que, amigos seguidores, la violencia insaciable aquí en el municipio de Cajeme, pues todo está muy volteado, todo, todo aquí en Cajeme, ya sea la violencia, sean los zombies en la noche también, hombre, es esto, así que está de más, de mal en peor aquí en Cajeme. Amigos seguidores de Medios Opsom, muy buenas tardes, les habla Joel Quintana, en esta tarde de lunes 30 de diciembre, se dio el reporte a las autoridades de una persecución de dos vehículos, se dice de manera extraoficial que el otro vehículo se puede tratar de manera extraoficial, de una, de una vagoneta de color blanco, los, los agresores de, de los ocupantes de este vehículo que venía en persecución, hasta lograr privarlo de la vida. Así es, amigos seguidores de Medios Opsom, pues ahí en el interior de este vehículo, yace el cuerpo sin vida de una persona que fue asesinada a balazos, en compañía de una damita, es lo que nos dicen de manera extraoficial. En una nota por separado, les vamos a dar los detalles, como siempre, de estos acontecimientos más relevantes. Saludos a Ingracia Rodríguez, saludos a José Arguelles, saludos a todos nuestros fieles amigos seguidores de Medios Opsom, pues ahí están, ahí están las autoridades, miren, como ustedes pueden observar, las autoridades ahí, los tres niveles de gobierno, ahí están, y de los tres niveles de gobierno, pues no se acabala uno aquí en KGM. Nosotros continuamos, amigos seguidores, informando desde el mismísimo lugar, donde se genera noticia, elementos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Periciales, se encuentran pues ya tomando nota, tomando conocimiento de este nuevo ejecutado, aquí en Ciudad Obregón, Sonora, frente a la Colonia Infonavit, Yucujimari, sobre la Avenida Vicente Guerrero y la calle Otancagui. Bien, una carpeta más, una carpeta más de investigación a los fríos archivos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado. Bien, amigos seguidores, pues esto ya viene siendo 47, 47 personas ejecutadas en lo que va este violento, violento mes de diciembre. Así es, amigos seguidores de Medios Opso, nosotros continuamos informando desde el mismísimo lugar, donde se genera la noticia, que sí, es noticia. Bien, ahí vemos elementos de peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, pues tomando fotografías de este nuevo hecho violento, para realizar una carpeta más de investigación que se va a los fríos separos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado. AMIC, como dice nuestro compañero, AMIC, letra muerta, Agencia Ministerial Investigadora, pues no ha dado ni una. Ahí estamos, amigos seguidores, informando desde el lugar donde se genera la noticia, que sí, es noticia. Así es, amigos fieles seguidores, esto es una intensa guerra, una intensa guerra por el control de Ciudad Obregón, Sonora. Vamos a saber quién estará peleando el control, nosotros no nos interesa, pero pues aquí está. Lo que sí nos interesa es que esto, lo que usted debe saber, otro ejecutado, aquí en el municipio de KGM. Medios Opsom, amigos seguidores, como siempre en el lugar de los hechos, lo que otros medios callan, Medios Opsom, se lo decimos aquí, porque Medios Opsom es el líder en la noticia. Así es, Andrea Antillón, nos gustaría a todos, ¿verdad? Cómo nos gustaría que en este año 2020 cambiaría todo y fuera un próspero año lleno de paz y felicidad para todos los cajemenses. Y pues los políticos nomás prometen y prometen, nomás quieren el voto para cuando ya llegan allá a la silla presidencial, pues se les olvida lo que prometieron a los cajemenses. Ahí están las imágenes, ahí están, otro ejecutado, otro ejecutado aquí en el municipio de KGM, ya 47 ejecutados, 427 durante el año violento, año 2019, todavía no se acaba, ¿no? Todavía no se acaba, así es que esto va de aumento en aumento aquí en KGM. Los, por supuesto, si usted es una calle muy céntrica, una calle muy, muy transitada, la calle, la avenida Vicente Guerrero y la calle Otancaui, repetimos, amigos, fieles seguidores, la persecución inició por la calle Flavio Borques y calle Otancaui, donde venían en persecución los ocupantes de este automóvil deportivo, pues lamentablemente ya hay una persona sin vida al interior de este vehículo y pues ya son 47 personas ejecutadas en lo que va el mes de diciembre. Así es, Luis López, Lupita Martínez, Alejandro Valencia Ochoa, en la Flavio Borques, Flavio Borques y Otancaui inició la persecución, inició la balacera, finalizó acá en la calle Guerrero y Otancaui, de frente a la colonia Infonavillo Cujimari, pues ahí están las imágenes, amigos, seguidores, del vehículo, donde al interior, pues el vehículo está totalmente tiroteado, está totalmente balaseado, al interior, una persona del sexo masculino ya sin signos vitales, una más lesionada por proyectil de arma de fuego, no sabemos, desconocemos el paradero de donde fue a recibir las primeras atenciones hospitalarias, la víctima que quedó con vida en esta agresión armada, esta persecución que, como les digo, inició allá al sur de la ciudad, al sur de la calle 200, en la calle Flavio Borques y Otancaui, por esta misma calle, aproximadamente de dos kilómetros, el trayecto que duró esta persecución, esta persecución de la muerte, donde fueron alcanzados por los ocupantes de una vagoneta de color blanco y abrieron fuego tremendamente hasta arrebatarle la vida al chofer de este automóvil deportivo. Así es, Víctor, que renuncien, dicen todos ustedes, no, pero pues, ahí están las imágenes, ahí están, la situación actual de aquí de Cajeme, lamentablemente, esto es muy lamentable, la situación, la inseguridad que se vive aquí en el municipio de Cajeme, y pues, ahí están las imágenes. Así es, Lilian López, el premio de la paz, ahí están, miren, los resultados, las autoridades, en el lugar de los hechos, aquí. Realizando una carpeta más, una carpeta más que se va a los fríos separos, a los fríos archivos, a los fríos archivos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado. Y la Guardia Nacional, ¿dónde quedó la Guardia Nacional? Ahí está, miren, y la Guardia, es como el anuncio de la H&N, ¿no? Así es, Arely Leal, esto es un verdadero terror, horror, aquí en el municipio de Cajeme, lamentablemente, la corrupción, la violencia, está en su máximo explandor aquí en Cajeme, así las cosas, así la situación, amigos seguidores de Medios Opsom, se trata de una persona ejecutada en una persecución que inició al sur de la calle 200, en la calle Flavio Borques y Otancagui, donde fueron estas personas atacadas a balazos, empezaron, emprendieron la huida rumbo al norte de la calle Otancagui, y pues aquí quedaron, ahí quedaron en la calle Otancagui y Guerrero, en paz descanse, esta persona que le fue arrebatada la vida con proyectiles de arma de fuego. Bien, amigos seguidores de Medios Opsom, por mi parte, esto es todo, gracias a todos ustedes por el favor de su atención, en nombre de todo el equipo de Medios Opsom, al pendiente de los acontecimientos más relevantes, hasta aquí vamos a dejar la transmisión, un privilegio transmitir para todos ustedes, lamentablemente, esta es la situación de Cajeme, otro ejecutado, 47 ejecutados, 427 en el año, 47 en el mes de diciembre. Amigos seguidores, esto es triste, amigos seguidores, esto es grave, amigos seguidores, esta es la realidad de Cajeme, donde la violencia, pues sigue, sigue en su máximo explandor. ¿Quién es responsable de la seguridad? Seguridad Pública Municipal, Seguridad Pública Estatal, en los tres niveles de gobierno, de los tres, no se arma ni uno. Bueno, amigos seguidores, por mi parte, esto es todo, gracias a todos ustedes por el favor de su atención, soy Joel Quintana, buenas tardes.